Vivo también en el Paraíso 2, ¿verdad? Una colonia bastante conflictiva. Y pues yo crecí prácticamente con estos jóvenes. Éramos tres y estos tres empezaron a empezar esto de las pandillas. Nos empezó a llamar la atención. Y más que todo esto nos impulsó a meternos porque llegaban otros de otros barrios o de otras colonias cercas o aledañas, digámoslo en esta forma. Y llegaban a drogarse, ¿verdad? Oler pegamento, solventes, a drogarse. Y empezaban a asaltar a los mismos vecinos de ahí por donde nosotros. Entonces nosotros empezamos siendo unos chamacos, ¿verdad? Empezamos a pensar qué podíamos hacer nosotros porque ya no podíamos tener un partido de fútbol de patojos porque ellos ya drogados pues nos corrían, ¿verdad? Nos acaban corriendo. Entonces ahí tomamos la determinación nosotros de hacer algo, ¿verdad? En contra de eso que estaba pasando. En contra de eso que estaba sucediendo. Entonces eso nos llevó a conocer a otro tipo de gente, ¿verdad? Ya no, gente mayores que nosotros. Empezamos a conocer, a tener otro concepto de todo esto, de lo que era la calle, ¿verdad? Experimentar una área que no conocíamos realmente, ¿verdad? De la calle. Digamos que todo esto transcurrió en más o menos unos tres años de esta manera. A tus 19 años pasó algo drástico en tu vida. ¿Qué pasó? Así es. A los 19 años, pues lamentablemente, bueno, no podría decirlo lamentablemente. Dios, yo siempre he creído que Dios no se mueve por casualidades, ¿verdad? Dios es un Dios de propósitos y es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces ocurre que yo voy a una fiesta justo en el Paraíso 2, ¿verdad? Pero yo ya no vivía en el Paraíso, sino yo estaba viviendo en una parte de la zona 6. Y, bueno, pues, nos pusimos a tomar, utilizamos drogas incluso. Yo empecé a, en mi mente, yo, uno pierde el tiempo y todo, ¿verdad? Uno no sabe ni qué hora es ni nada por el estilo. Claro. Entonces, en mi mente yo pensaba abordar un bus, camino para la avenida principal, a buscar un autobús, ¿verdad? Para poderme movilizar. Ajá. Y resulta de que, como yo no tenía en mi mente qué hora, el horario, ya pasaban más de las 11 de la noche. Y vine yo y así tomado, como estaba, me recuesto en un poste, pasa un vehículo, bajan el vidrio, solo me ven de adentro hacia afuera y sí, continúan su camino. Pero yo no me percato de que ellos más adelante paran el vehículo, se bajan dos tipos y me salen por un callejón en la parte de atrás, ¿verdad? O sea, yo les quedé dando la espalda a ellos, entonces uno, pues, me mete el brazo por el cuello, en lo que yo estoy tratando de forcejear con este muchacho, otro se para al lado derecho mío y me pone un arma en la cabeza. Y, pues, detona tres veces el arma. ¿En tu cabeza? En mi cabeza. Entonces, instantáneamente yo pierdo la visión ahí. Y, bueno, no caigo precisamente en ese momento al suelo, sino hasta que el que tengo prendido en el cuello, el que está forcejeando conmigo, hace una maniobra y logra meter su pie entre mis piernas y me logra echar hacia atrás y es cuando yo caigo al suelo. Entonces, pero aquí sucede algo curioso y es algo que yo nunca he entendido, ni voy a lograr entender hasta este momento. Una de las balas que es la con la que yo pierdo la vista, atraviesa mi cabeza, del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Salió? Salió, de un lado hacia el otro. Ese proyectil pasa prácticamente destruyendo todo el interior, el nervio óptico, todo eso. Lo pasa destruyendo y, pero ocurre algo de que yo espero perder la conciencia o la razón estando ahí tirado en el suelo y no sucede nada. Yo pensaba experimentar, en ese momento yo, por mi mente lo que pasaba era que yo iba a empezar a experimentar la muerte, lo que es la muerte. Claro. Pero no la vi venir por ningún lado. Empieza a pasar el tiempo, yo empiezo a perder bastante sangre. De pronto llegan los bomberos, me trasladan al hospital y este es otro problema también, verdad, que lamentablemente, pues me tienen ahí. Yo estoy manando sangre por los ojos, por todas las heridas y pues no hay atención médica en ese momento, verdad. Entonces, yo empiezo a experimentar algo muy terrible hasta ahí, hasta ese punto, donde yo empiezo a oír gritos por acá, gritos por allá. Pero mi mente me dice que estoy aún en este mundo, pues no estoy pasando ninguna etapa. Pero no pierdo la razón en ningún momento hasta que me empiezan a tratar ellos, los médicos. Y a raíz de esto, empiezas tú también a encontrar un propósito distinto en tu vida. Aprendes a tocar música con diferentes instrumentos. Exactamente. Empiezas a enseñar a otros qué es lo que vamos a ver después de esta capsulita que queremos compartir con ustedes. Otro de nuestros personajes que ha demostrado que las adversidades tienen un propósito en nuestra vida es el guatemalteco René Corado, autor del libro El Lustrador. Texto publicado en 2014, el cual ha sido uno de los más vendidos en una plataforma en internet. Aunque su niñez y adolescencia fueron tristes, las circunstancias que vivió no impidieron que alcanzara sus sueños y se convirtiera en una persona exitosa, que ha demostrado que querer es poder. Respecto de su libro, han sido inmigrantes, políticos, provincianos, empresarios, comerciantes y citadinos los que lo han leído. Pero celebridades de Hollywood también, Dustin Hoffman y Adam Sandler, entre otros que se conocen. El éxito radica de su lenguaje sencillo y corazón sincero. Según nos comenta René Corado, autor del libro El Lustrador. Y por eso queremos despedir este bloque agradeciéndole a David que haya estado con nosotros, pero quisimos invitar también a una de las alumnas de David. Como dijimos, él se ha dedicado a la música, se ha dedicado a dar su testimonio, a ayudar a otras personas a que busquen un camino distinto en la vida y que encuentren un propósito. Y por eso me da mucho gusto recibirte, María José, gracias por acompañarnos hoy. Me da mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Tú has aprendido de David cuántos instrumentos ya? Digamos, puedo tocar guitarra, teclado y batería. ¡Guau! Y cantás muy lindo además. Gracias. Y es lo que van a hacer a continuación. David, gracias por estar con nosotros, de verdad un placer. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? No sé si estás lista. Estamos listos. Cuando quieran. O él. O él. Maravilloso, maravilloso, Jesús, eres maravilloso. Maravilloso, Jesús, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz, viniste a buscarme, Señor Jesús. Y te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Eres maravilloso, maravilloso, Jesús, Señor Jesús. Jesús, resucitaste, venciste en la cruz, y viniste a buscarme, Señor Jesús. Y te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Eres maravilloso, maravilloso, Jesús. Muchas gracias. Gracias, amigos, por su sintonía. Llegamos casi al final. Este es el último bloque en donde hemos expuesto distintas historias, en donde las adversidades han tenido un propósito. El propósito de las adversidades, es como hemos titulado este programa. Y me da mucho gusto presentarles a quien ahora me acompaña. Él es Jorge Barrios. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El gusto es mío, Tuti. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, tu historia también es impresionante, tengo que decirlo. Hace cinco años fue que tuviste un accidente muy, muy, muy delicado. Cuéntanos qué pasó. Sí, déjame contarte. Hace cinco años exactamente, pues, en un lugar, zona roja de aquí de Guatemala, yo recibí 16 impactos de bala. Esos 16 impactos de bala, pues, han cambiado totalmente mi vida, ¿verdad? Te voy a comentar, fue en zona 6. El 22 de febrero del 2010, a las 9 de la noche, yo estaba con una compañera dentro del carro. En ese momento que nosotros estábamos, era un lugar muy peligroso y muy oscuro. Nosotros no medimos consecuencias de estar ahí. De hecho, pues, lo que a mí me sucedió fue por una mala toma de decisión. Una mala toma de decisión, tanto personal como familiar. Déjame contarte, esa noche, no se me olvida que tres tipos aparecieron frente al carro en el cual yo estaba y detonaron sus armas de harto calibre hacia nosotros. Definitivamente, pues, para mí es un privilegio contarte y llevar esto a las naciones y llevar este testimonio, pues, a muchos lugares en donde Dios ha permitido contarlo. Tengo 16 impactos de bala en mi cuerpo. A mí me dispararon con un calibre que se llama K-47 y 9 milímetros. A Dios, gracias, pues, aquí estamos. Creo que Dios es fiel y maravilloso con nosotros. Te voy a contar, esa noche, yo estaba hablando con esta persona y oía las detonaciones, las oía muy cerca, pero en sí, en realidad, no sabía que eran para mí. Entonces, esa noche que yo oía las detonaciones, vi a tres tipos que estaban disparando. Yo no sé si has tenido el privilegio de estar frente a un arma o cerca de un arma. No he tenido el privilegio, gracias a Dios. Pero déjame contarte que yo solo miraba chispas. Yo no sabía que el ataque era para mí. Y me voy dando cuenta que la muchacha que estaba conmigo, pues, tenía todo rociado su pecho, ¿verdad? Esa noche, pues, yo intento arrancar el carro para darme a la fuga, para poder huir de los percances de las balas, pero cuando yo salgo del carro me doy cuenta de que yo había sido impactado. Me pegaron 16 impactos, varios aquí en el pecho, en la garganta, en la cabeza. De hecho, en la cabeza tengo dos impactos de bala. Los casquillos o los cascabillos, como le llaman, ¿verdad? Esos no salieron de mi cabeza. Todavía están. Están incrustados dentro de la cabeza. Pues, déjame contarte, esa noche, pues, yo no tenía la magnitud de balazos que me habían pegado en mi cuerpo. ¿Tú no eras consciente de la gravedad en la que estabas? No, no sabía la gravedad. Claro. Pero estaba consciente porque yo corrí. Cuando yo corro, la persona que me estaba disparando corre, queriéndome alcanzar para darme muerte, pero yo corro todavía. Ajá. Sale aquella mental, adrenalina, ¿verdad? Sí. Como ser humano, pues, tendemos a soltar en algún momento. Y salgo corriendo. Yo no sabía la magnitud de gravedad que yo llevaba. Yo caigo al suelo y lo único que me acuerdo es de que llegan unas personas a darme auxilio. Y yo intento correr y todavía me miro en un retrovisor de un carro. Y mi pecho, pues, estaba todo destrozado. No sé si has visto la carne molida, con sangre. Así tenía yo el pecho. Tenía... De aquí del cuello, Tuti, me salía un sonido mero feo, ¿verdad? Porque como me entraron dos impactos de bala en la garganta, como una salida de aire bien fuerte, ¿verdad? Así... Sí. ¡Uf! Algo impactante, Tuti. Verdaderamente, voy a ser breve, ¿verdad? Yo esa noche...